El otro día estaba viendo un debate y hubo una parte de la conversación que me pareció absolutamente increíble. La conductora de la entrevista parecía estar a favor de la cancelación y dijo lo siguiente. ¿Por qué tu derecho a la libertad de expresión debe prevalecer sobre el de otra persona a no sentirse ofendida? Y a esto una de las personas respondió, porque para poder pensar, tienes que arriesgarte a ser ofensivo. Y estoy seguro de que tal vez ya sabes a qué entrevista me refiero, y lo revelaré en unos minutos. Pero quiero discutir este punto a detalle. Y el punto del que estoy hablando es este. Un hombre que tiene el valor de pensar por sí mismo y expresar su opinión, corre el riesgo de ofender a las personas que lo escuchan. Y mucha gente piensa que esto es algo nuevo y que las redes sociales crearon la cultura de la cancelación. Pero la realidad es que esto ha existido desde que los seres humanos tienen la capacidad de comunicarse. Solo pregúntale a Sócrates, él es considerado uno de los grandes pensadores de todos los tiempos e hizo maravillas inspirando a la juventud de Atenas. Pero fue condenado a muerte en su vejez simplemente por expresar su opinión y hacer que algunas personas parecieran tontas. Así que hoy enlistaré las cosas por las que un hombre nunca debería de tener que disculparse. Y déjame aclarar ese primer punto. Nunca deberías de tener que disculparte por una opinión que tienes firmemente si es que otros no están de acuerdo contigo. Dicho esto, prepárate para la realidad. Y es que a muchas personas no les gusta sentirse ofendidas. No les gusta que alguien les señale que están equivocadas. Y por esto puede que te critiquen. Y que no tengas que disculparte no significa que otras personas no vayan a atacarte. El siguiente punto es que nunca deberías de tener que disculparte por tu éxito, ya sea deportivo, académico o en los negocios. Así que si ganas mucho dinero y lo ganas éticamente y siguiendo las leyes, no deberías de tener que disculparte con nadie. Y es que muchas personas tienen una idea errónea de cómo funciona el construir valor. Ya que siempre que creas un negocio o que trabajas y le agregas valor a una empresa, realmente estás aumentando el tamaño del pastel. No le estás quitando a los demás y esa es la clave para hacer esto de forma ética. Pero si eres muy bueno en un deporte como el polo, al cual le has dedicado muchas horas de entrenamiento, o si eres muy bueno en fútbol o en el deporte que sea, no te disculpes porque le dedicaste el tiempo y ahora estás cosechando los beneficios de ese éxito. Y lo mismo es con los negocios y con lo académico. Así que nunca te disculpes por ser bueno en algo. El siguiente punto es nunca disculparse por decir que no. Y es que tienes una cantidad limitada de tiempo y una cantidad limitada de recursos, y habrá muchas personas que te pidan cosas continuamente y que intenten aprovecharse de ti. Así que tienes que aprender a saber a qué dedicarle tu tiempo y tus recursos. Y aprender a simplemente decir no y a poner un límite o una barrera. La cual determinará lo que estás dispuesto a dar y lo que no. Entonces, no tienes que disculparte por conocer tus límites. El siguiente punto es nunca disculparte por cuidar de ti mismo. Y no estoy hablando de empujar a un niño para que pueda ser el primero en comer en el buffet. Por favor nunca hagas eso. De lo que estoy hablando aquí es de la temida palabra autocuidado. Y déjame explicártelo. ¿Qué haces si estás en un avión y se liberan las máscaras de oxígeno? Primero te pones la tuya y luego ayudas a los que te rodean. Y es que si no estás cuidando de tu cuerpo o trabajando en mejorar tu mente, y si no te estás tomando el tiempo para hacer ejercicio y mejorar la única mente y el único cuerpo que tienes, realmente te estás perjudicando a ti mismo y a los que te rodean. Ya que si tú no estás bien, realmente nunca podrás ayudar a los demás. El siguiente punto es nunca disculparse por hacer preguntas o buscar más aclaraciones. Y la mayoría de la gente no hace más preguntas porque no quiere parecer estúpida. Así que no tengas miedo de pedir aclaraciones para entrar en más detalles. Y es que no tiene nada de malo preguntar, oye, ¿podrías explicarme esto? Ya que preguntar no significa que seas estúpido, solo que no entiendes algo. Y la cuestión es que probablemente hay muchas personas en ese salón de clases, o muchas personas en el trabajo que tienen la misma pregunta que tú, pero no tienen el valor de preguntar. Así que pregunta y no te disculpes. Y tal vez estás pensando, Antonio, tienes que disculparte por la horrible camisa que traes puesta. Pero yo nunca me voy a disculpar por mi estilo, ya que me gusta divertirme y expresarme. Y decidí utilizar esta camisa para aportarle un poco de color al video de hoy. Pero el punto aquí es que te sientas libre y que nunca dudes en utilizar tu imagen y tu presentación para enviar el mensaje que deseas enviar. Dicho esto, no olvides tomar en cuenta los códigos de vestimenta. Entonces, sé consciente del mensaje que estás enviando y ten el valor de usar lo que quieras usar. El siguiente punto es nunca disculparte por fracasar. Y es que a veces vas a fallar. Por ejemplo, puede que tu negocio simplemente no funcione o que decepciones a tu equipo porque fallaste el último tiro en la final. Pero aquí está la cosa. Tuviste el valor de intentarlo. Entrenaste e hiciste lo que pudiste. No elegiste perder y no lo hiciste a propósito, simplemente fallaste. Así que no necesitas disculparte. Ya que si lo das todo, ya sea por tu empresa o en el trabajo, y te despiden, no necesitas disculparte con tu familia. Porque te aseguro que vas a encontrar la manera de tener éxito y vas a encontrar otra oportunidad. Y cuando tengas esa próxima oportunidad, aprovechala y nunca te disculpes. Ahora, si alguna vez te has disculpado por algo que probablemente no te correspondía, hazme un favor y dale like a este video. De esta manera más hombres podrán encontrar este video, y podrán aprender a tener el valor para no disculparse por ser ellos mismos. Y si tienes algo que agregar al video de hoy, coméntalo aquí abajo. El siguiente punto es que nunca te disculpes por decir la verdad, especialmente cuando sea necesario. Y aquí está la cosa. La verdad puede doler, y no estoy diciendo que necesites ser franco todo el tiempo, o que necesites decir algo cuando realmente no se requiere. Pero si la verdad necesita salir al aire, o si tienes que ser honesto con alguien porque te está pidiendo que verdaderamente lo seas. Nunca tengas miedo de decir la verdad, y nunca te disculpes por hacerlo. Ahora, este punto probablemente es el más importante del video. Nunca te disculpes por a quien amas, por quien eres, y por de dónde vienes. Yo me conozco, sé de dónde vengo. Y hay una razón por la que no puedo pronunciar muchas cosas. Solía tener un tartamudeo muy fuerte cuando era niño. Me sometí a terapia del habla y eso es lo que soy. No me voy a disculpar. Intento ser mejor y siempre trato de aprender. Trato de mejorarme, y entiendo que existen limitaciones simplemente por ser un ser humano. Solo soy un padre que trata de pasar tiempo con sus hijos y con su esposa. Y no voy a disculparme por no poder publicar más contenido, o por no hacer lo que quizás algunas personas creen que debería ser, o por la forma en la que digo algunas cosas. Este soy yo y este es quien soy. Así que entiende, no importa a quién eres o a quién amas, esta es tu vida. Así que vívela por ti mismo. Y ahora te recomiendo que veas mi video de las habilidades de contacto visual que todo hombre debe dominar. Y lo digo en serio, si no entiendes lo que es el contacto visual te perderás de muchas cosas en la vida. Ya que todo es mucho mejor cuando dominas el contacto visual. Y comprendes todas las reglas que menciono en ese video. Entonces, te dejaré el enlace en la descripción para que le eches un vistazo.